Las cuentas bancarias de quienes encabezan la Organización Popular Antorcha Campesina fueron congeladas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al detectar presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas tanto en Puebla como en el Estado de México. Son en total 10 las cuentas intervenidas que corresponden a los dirigentes de la organización, para lo cual se requirió la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Puebla, debido que entre los investigados se encuentran Juan Manuel Celis y Aquiles Córdoba Morán. Estas cuentas podrían estar vinculadas a acciones de lavado de dinero y corrupción, de acuerdo con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. De las 10 cuentas investigadas, 7 pertenecen a personas físicas y 3 a personas morales. Anteriormente se informó sobre una averiguación contra 40 gasolineras de antorcha campesina que estaban presuntamente vinculadas al robo de hidrocarburo. El vocero de antorcha campesina, Aquiles Córdoba, indicó que se trata de un acto de represión y que se defenderán legalmente. Nosotros creemos que se trata de un acto de represión usando la Unidad de Inteligencia Financiera, pero como nosotros no tenemos nada que ocultar, vamos a defendernos por todas las vías legales que existan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!